¡Muy buenos amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Evoland 2. Amigos, pues continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior. Recordarán que pudimos escapar del bosque encantado. Y pues a la única zona que podemos ir es aquí. Así que, campamento de demonios. La casa de menos. ¡Miren! ¡Humanos! ¿Cómo encontraron nuestro campamento? ¡Rápido, atrápenos! No podemos dejarlos escapar. ¡Esperen! ¿Lord menos? ¡Está vivo! El rey creía que lo había perdido para siempre después que los hechiceros lo capturaran. Pues no está vivo. Estos humanos me ayudaron a escapar de Genova. Son mis invitados, así que no les hagan daño. ¿Los humanos te ayudaron? Creíble o no, sí que lo hicieron. Llévenme hacia mi padre. Debo hablar con él de una vez. E informen mi regreso a mi hijo. Sí, Lord menos. ¿Lord menos? Les explicaré todo luego. Debemos ver a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Les agradezco nuevamente su ayuda. Ok. ¿Nos podemos mover? Es su día de suerte, humanos. No sé cómo engañaron a Lord menos, humanos, pero quiero que sepan que los estaré vigilando. Ok, no nos tienen confianza todavía. ¡Uy! Ese hechazo estuvo... Espadazo estuvo de más, ¿eh? ¡Humanos! ¡En el campamento del rey demonio! Y yo que pensaba haberlo visto todo. ¡No toquen nada! Pues no, no puedo romper ahí. ¿Puedo hablar contigo? No. A ver, por este lado. ¿Hola? Probablemente deberían seguir a Lord menos para que se enteren de lo que está ocurriendo. Pero ya que pareces estar tan interesado en las vidas de los soldados demonios, les contaré acerca de la mía. Nacé hace 60 años. Un número que delata mi juventud respecto a tiempos de vida normal de los demonios. Como sabrán, vivimos más tiempo que los humanos. Mi niñez en demonia fue más bien pacífica. Sí hubo algunas guerras con su anterior emperador. Pero nada muy serio. Era más como una rutina. En realidad los humanos y los demonios nunca se han llevado bien. Lo que me recuerda que una vez tuve un amigo humano. Oh, no se parecía a ustedes en nada. Pero pasamos unos buenos ratos juntos. Y posiblemente por eso les esté contando esto. Pero, ¿qué era lo que les iba a decir? Realmente no lo recuerdo. Pero no importa. Gracias por venir y hablar conmigo. Es bueno hablar con alguien. Los otros demonios no les gusta hablar conmigo. ¿Por qué? Supuestamente hablo mucho. Como si eso fuera un defecto. Bueno, es cierto que me gusta hablar con personas que vienen a verme. Pero poco después se van. ¿Tienen alguna idea de por qué ocurre eso? No, claro que no tienen idea. También parece que olvido a las personas que conozco. Y entonces comienzo a hacer lo mismo una y otra vez. ¿Puedes creerlo? Yo sí creo. Porque no sé si ustedes lo habrán. Todos hacen lo mismo. Es muy extraño, ¿no creen? Me pregunto si hay algún misterio en resolverlo en algún lugar o algo así. ¿En serio no vas a dejar de hablar? ¿What? Mejor me voy. No voy a dejar de hablar. Nunca volveré a confiar en los humanos de nuevo. No después que nos atacaran en medio de una tregua. Tus amigos humanos nos atacaron por sorpresa. A pesar de que la tregua que habíamos respetado por casi 10 años todavía estaba en pie. ¿Cómo puedes ser tan cobardes? Ok, esto es una tienda. Cualquier amigo de los Lord Menos también es mi amigo. ¿Qué necesitan? A ver, espada de bronce y armadura de bronce. Ah, armadura sí. Sí. Ok. Como si de verdad fuera a comerte. Pero esas son las historias que les cuentan a los jovencitos, ¿no es así? Muy bien, vamos a ver qué pasa aquí. Si Lord Menos confía en ustedes, entonces yo también. Espero que no sean espías. Pues a ver, ¿qué pasa? Padre, he regresado. Menos, hijo mío. Pensé que te habían perdido para siempre. Cuando los soldados del imperio unieron fuerzas con los hechiceros y nos atacaron de la nada, a pesar de nuestra tregua pactada hace 10 años, perdón, fuiste tú el que intervino y nos permitió escapar. Solo hice mi trabajo como general del ejército de nuestra gente. Tenía que protegerte. Hiciste tu trabajo, tienes toda la razón. Pero la situación actual es bastante terrible. Poco después del ataque sorpresa de parte de las fuerzas del imperio, fuimos separados del resto del ejército. He intentado reunir nuestras tropas desde esta posición, pero la diferencia de habilidades es demasiado grande. Los hechiceros son muy poderosos. Padre, debemos pelear. Lo sé, pero las cosas comenzaron mal. Y temo que demonia será atacada antes de que lleguemos a defenderla. Después de siglos de coexistencia, parece que los humanos han decidido exterminarnos. No podemos permitir que eso ocurra. Y no todos los humanos son malvados. Eso lo aprendí durante mi estadía en Génova. Me alegro que hayas hecho amigos en estos tiempos oscuros. Padre, hay algo más. El imperio han construido algo que llaman el arma. Todavía no he podido identificar su fuente de energía. Pero tienen un poder aterrador. Si la llegaran a usar en nuestra contra, nuestro reino entero sería borrado del mapa. Había escuchado historias sobre esta armada en cuestión. Pero nunca creí que, si lo que dices es cierto, debemos evitar que la usen a toda costa. No dejaré que mi gente muera. ¿Padre? ¿Papá? ¿Eh? Esos se parecen a los del principio, ¿eh? ¿Papá? ¿Has regresado? Sabía que estabas vivo. Reno, hijo mío. Perdóname, perdóname. Mi ausencia debió haberte causado mucho sufrimiento. Para nada. Ni siquiera lloré. Sabía que mi padre era el más fuerte de todos. Ja, ja, ja. Si tu padre es bastante fuerte. Él mató a todos esos humanos y regresó a casa. Sí. ¿Estos humanos son tus prisioneros, papá? No, esos humanos son buenos. Incluso los llamaría mis amigos. ¿Humanos buenos? Pero esos no existen. Ya lo verás cuando crezcas. Espero que tú también puedas tener amigos humanos. Jamás. Se parece mucho al que salía en el principio que invocaba al guardián. Señorita Kire, Solid Snail, perdónenlo. No es más que un niño y en sus ojos todos los humanos son el enemigo. Lo entiendo. Pero si tanto los niños humanos como los niños demonios creen en esos mitos, ¿habrá paz en algún momento entre nuestra gente? Casi lo olvido. No vinieron a escuchar estas historias. Los llevaré hacia la magilita. Está al norte del campamento en el acantilado. No respondió mi pregunta. Por algo, ¿no? Ok, pues vamos hacia el norte. A ver qué pasa. Por aquí vamos a ver qué hay. Por aquí nada. Nada de nada. Ok, a ver. Aquí está la magilita de la que les estaba hablando. Definitivamente es una magilita. Incluso tiene los mismos símbolos. Grabado es que la magilita que nos trajo aquí. El detalle es que no sé activarla. ¿Activarla? Las magilitas no son más que monumentos de la antigua civilización. Magi no tiene ninguna otra utilidad. Uy, están atacando al pueblo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Papá. Es el imperio. Los hechiceros están atacando el campamento. ¿Qué? ¿Cómo rayos nos encontraron? ¡Captúrenlos! No dejen que los miembros de la familia real de demonios escapen. Ah, ahí estás. El gran Magus. Corre, hijo, corre. Menos demonia, hijo del rey Arturo, general y heredero del trono. No, debo agradecerte por esto. Desesperarte. Desesperarte. ¡Cuidado! Uy, rompió la magilita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un fantasma o qué? Uy, estamos desapareciendo. ¿Han desaparecido? ¿Cómo es eso posible? ¡Encuéntrenlos! No pueden estar muy lejos. ¿Te sorprenderías qué tan lejos podemos estar? A ver, ahora, ¿a dónde nos va a llevar esa magilita? Miren, 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 miren. Qué diferente se ve. Hola. ¿Qué demonios estabas intentando hacer? No intentes aprovecharte de mí. ¿Dónde estamos? La magilita. Se activó cuando el hechicero la destruyó, lo que significa que regresamos a casa. O al menos eso espero porque tengo este extraño sentimiento de volumen, justo como el día que comí mucho chocolate pero sin el dolor de estómago. ¿No te sientes igual, Kling? Creo que sí. Es algo muy extraño. Ninguno de nosotros comió mousse de chocolate. Como sea, suficiente con ese tema del mousse. Del mousse. Sería decir, ¿no? Mousse de chocolate. Esa magilita ya dejó de funcionar. Y ahí está menos. ¿Y a dónde fueron los hechiceros? ¿Y cómo está mi hijo? ¿Menos? De hecho, es un poco complicado. ¿Por dónde comienzo? ¿A qué te refieres con complicado? ¿Están todos muertos? Pues... Espérate, déjame explicarte. Eso no va a ser nada fácil. No estamos... No estamos en la misma era de antes. Kling y yo venimos del presente. O sea, para ti es el futuro. Pero para nosotros tu presente es nuestro pasado. No sé si me estoy explicando lo suficientemente bien. No entendí nada de nada. Bueno, yo estoy igual, no te preocupes. ¿Intentas decirme que ya están todos muertos? De cierta forma, sí. O tal vez solo están más viejos. Me niego a continuar esta conversación. Debo encontrar a mi hijo y salvar a mi padre. Uy, se va menos. Creo que necesitaré una mejor idea. No podemos dejarlo solo, Kling. Muy bien, pues... Esto se ve mucho, mucho, mucho mejor. Aquí hay una estatua. ¿Menos? En el año 950 del imperio. Aquí fueron vencidos los demonios. Por el emperador Lothair y sus tropas. La escritura en esta estatua. ¿Cómo es posible? Eso era lo que intentaba explicarte menos. La magilita nos hizo viajar en el tiempo. Kling y yo venimos del año 999. Casi 50 años después que los demonios fueran derrotados. Un accidente nos llevó a Tuera. Y el imperio nos capturó. Y cuando el gran magus destruyó la magilita, algo salió de ella. Creo que ese algo nos trajo hasta aquí. Realmente espero que hayamos regresado a casa. Pero presiento que estamos en otra era distinta. Todo esto parece imposible. Pero aún así, esta estatua... Pero... ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de nuestras vidas si ya está todo escrito? Yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero mira a Kling. Él continuó luchando sin importar lo que pase. Al principio, a mí también me aterraba el solo pensar que me perdería. Pero mientras acompañaba a Kling, comencé a entender que la vida es justo ahora. Independientemente de la era en la que estés. No sé si el pasado ya ocurrió o si el futuro puede ser cambiado. Pero sí sé que existo justo aquí. Justo ahora. Y eso es lo que importa. Kling me hizo entender eso. Así que nunca más le tendré miedo a nada. Excepto a las ratas y a las setas, por supuesto. No termino de entender. Mi gente ha sido conquistada. Y yo no debería estar aquí. Pero... ¿Qué habrá pasado con mi hijo? Un lugar... En lugar de estar preguntándonos todas estas cosas, es mejor que nos pongamos a buscar otra maquilita. Si fuimos capaces de ir al pasado, es posible que tú también puedas regresar a tu propia era. Enfoquémonos en eso en lugar de estar pensando en preguntas que no podemos resolver. En eso tienes razón, Akire. Kling, ¿no te parece que soné como toda una adulta? Creo que sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ir a buscar otra maquilita. No sé si podría ser tan fuerte como Solid Snail o la señorita Akire. Pero haré lo mejor que pueda. Eso es todo, menos. Tenemos que encontrar la forma de que regresemos a nuestra era cada quien. Y salimos. A ver. Aquí hay un pueblo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienda de campaña de Vivi. Hola. Ah, si eres un hombre de muy bien ver. La gente me llama Abuela Vivi, pero tengo el corazón de una jovencita. Aparte, no soy tan vieja. De cualquier manera, siéntete libre de invitarme a salir alguna tarde. Podríamos salir a buscar pociones. Incluso algo más si hay química. Hey, hablando de pociones, ¿qué puedo hacer por ti, querido? Comprar una poción. Espero que me hayas traído lo mejor de lo mejor, osito de goma. A ver, con la baba verde, ¿qué pasa? La abuela Vivi te preparará una verdadera poción. Has encontrado una poción verde. Restora la mitad de tus puntos de vida. Piensa en mí cuando tus lindos labios toquen la botella. Ok. ¿Qué puedo hacer por ti, querido? A ver, ¿qué más le podemos dar? ¿Baba roja? A ver, ¿qué pasa con la baba roja? Restaura todos tus puntos de vida. ¡Órale! A ver, a ver, a ver, a ver. Filete de mamut. ¿Qué quieres que haga con eso, mío? Ok, con el filete de mamut, nada. Ah, ok. Solamente podemos llevar una poción de cada cosa. ¡Órale! Mi vampiro hambriento de amor. Ok, por el momento nada. Pues vámonos, vámonos, ¿no? Que está medio extraña esta... Esta... Esta brujilla. Ok, a ver. Tenemos un puente. El puente Mayern. Limus. Ok, esos son diferentes. No solemos ver personas de este lado del puente. Solíamos llamarlo Mayern, pero hace 10 años una gigantesca roca cayó y bloqueó el paso. Nadie ha sido capaz de quitarla del camino. Bueno, de cualquier manera, desde que la guerra terminó, las personas realmente no vienen a visitar demonia. Y dudo que algún humano logre romper esa roca. No creo tener la fuerza para romper esa roca por ahora. Ok, pues lo intentamos, ¿no? Entonces, si no es ahí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, tenemos que regresar entonces por el... ¿Acaso por el... El bosque? Bosque encantado. Si llegan a toparse con el jefe, no lo juzgan por su apariencia. Algunas personas lo llaman monstruo, pero eso es porque realmente no lo conocen. Nosotros sabemos lo bueno que es, ya que se hace cargo de nosotros. Sin él, solo seríamos ladronzuelos comunes y corrientes. Ah, ¿algún nuevo recluta? No te preocupes, este trabajo es muy fácil. Solo tenemos que encontrar cosas que estén prohibidas en la capital y luego revendérselas a aquellos que las quieran. No es nada muy peligroso, siempre y cuando no te atrape la milicia, por supuesto. Ok, a ver... Yo solía vivir en Génova. Mi sueño era volverme un mercader. Pero rápidamente aprendí que solo los hijos del mercaderes tienen permitido el oficio. Así que vine aquí. Y si piensas en ello, nuestro trabajo es similar a la de los mercaderes. No te atrevas a decir nada malo de nuestro jefe. Él es nuestro salvador. Muchos de nosotros somos hijos de piratas. Hace mucho tiempo, un volcán hizo erupción en nuestra isla y devastó completamente. Pero el jefe nos crió y enseñó un nuevo oficio. El jefe creció aquí, por lo cual está muy unido al bosque. Personalmente lo encontré un poco sombrío y al principio, pero con el tiempo me terminé acostumbrando. ¿Qué? ¿Fantasmas? Sabes que los fantasmas no existen, ¿no? Ok, por ahí no podemos pasar. Si estás buscando a nuestro jefe, temo decirles que está teniendo un mal día. Se fue a su guarida a descansar. Es mejor no molestarlo, ya que tiene muy mal genio. Y encima, su guarida está llena de trampas. De cualquier manera, la decisión es suya. Pero no digan que no les advertí. Ok, pues es una... Al parecer es un calabozo. Ok, aquí una monedita. Ok, chicos, pues creo que aquí vamos a dejar el video de hoy. Creo que es buen momento para no alargar tanto el video. Porque no sé qué tan difícil y qué tan complicado va a estar este calabozo. Así que nada, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un video. Y pues nada, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. This is the future. This is the future.